¡Suscríbete! ¡Sí, me han dado! ¡Cambio el cargador! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Plegadora lanzada! ¡Punto caliente! ¡Suscríbete! ¡El enemigo tiene el punto caliente! ¡Punto caliente disfrutado! ¡Punto caliente asegurado! ¡Loco carga! ¡Tenemos el punto! ¡Sinclado de la fuerza! ¡Sinclado de la fuerza! ¡Tenemos el punto caliente! ¡Suscríbete! ¡El enemigo tiene el punto caliente! ¡El enemigo se enlazó! ¡Punto caliente disfrutado de la fuerza! ¡Posición asegurada! ¡Demarado! ¡Vamos a poner el rato! ¡Somos aliados! ¡Un blanco! ¡Vamos! ¡Somos aliados! 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 ¡Suscríbete! 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 Aquí auto, volvemos a la base para recostar. Recibido, nomás, dos, uno, en ruta para la entrega. ¡Al punto caliente! ¡Suscríbete! Dejad que lo cojan, déjad que lo cojan, déjad que lo cojan. Nos hemos apoderado del punto caliente Eso les ha dado algo en lo que pensar Buen trabajo Nada pues chavales Me voy a bajar a...